Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser Qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra y entre mis manos Qué bonito sentirte siempre así junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ah, 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 ah Gracias por ver el video